Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Bodas de oro con la poesía Bienvenidos Bodas de oro con la poesía ¿Cuándo? 1961-2011 Por eso hace un montón Y ahora Ya estoy casi en la boda de diamantes Hace 10 años ¿Cómo? Hace 10 años de eso ya Bueno, ya más Bueno, ¿qué hago? No se hace nada, ¿eh? Tu cuerpo es el amor, segunda parte ¿Qué? El recital de hoy se titula Tu cuerpo es el amor, segunda parte A ver Espérenme Bueno Ay, perdón El chico se había acostado con tres viejas Y de golpe habían muerto las viejas Así que él supiera no hiciera nada, ¿no? En el capítulo anterior Ah, en el capítulo anterior No, sí, con la abuela y la paloma ¿Qué? Con la paloma en la cabeza No, no, no Tiene una memoria extraviada Uno perdió la memoria Pero la extravió Me encanta Hola Silví, hola Pino Vinieron de todas partes del mundo A ver el monstruo El niño que había matado a la entrevista Ya no entendía nada No, yo no entendía nada Yo no entendía nada No me podía imaginar con la fuerza suficiente Como para matar a esas tres viejas de mierda Mi madre, mientras tanto Hacía declaraciones en los diarios Mi hijo no es un asesino Es un loco Que intervenga el psiquiatra Que no juzgue la ley Gritaba por las calles Mi hijo es inocente Y si mató Debe haber sido en defensa propia A mí, decía Nunca me había levantado la mano Es una mosquita muerta No puede ser un asesino Yo, que no podía entender nada Me dije Mejor no hablar Por ahora Y comencé a hacerme El esquizofrénico Pasaban los días Y nadie conseguía Arrancarme una sola palabra Ni siquiera mi padre Bajo amenazas Donde si no me condenaba La muerte Él me mataría Por idiota Por mudo Por estúpido Por hijo de puta Yo, mientras tanto Trataba de recordar Aceleradamente Sin poder La noche Que por mi gran imaginación Y las palabras Que pronunciaban Las policías Los policías Comencé a llamar La noche del crimen misterioso Crimen Que hasta este momento Si yo no conseguía Demostrar lo contrario Según todas las opiniones Menos la mía Yo había cometido El encanto El burdo encanto De la soledad El último policía Me dijo Que ya vendría A verme El psiquiatra Que siguiera jodiendo Con eso De quedarme callado Que al final Me enchufarían En la máquina eléctrica Para los locos La electricidad Había sido El invento Del hombre Que no terminaba De entender A veces Me imagino Tener un montón De cables En las manos Enchufado al mundo Y así comenzaría A girar el motor Que está parado en mí A lo mejor El psiquiatra Fuera una muchacha Perfumada Y violenta Deseosa De tener un encuentro Con el niño asesino Yo en realidad Era un estúpido ¿A quién explicarle Que todo había ocurrido Sin mi intervención? Hasta llegué a pensar Que sería cosa De los extraterrestres Y enseguida Rechacé La idea Por absurda El lugar Donde me tenían Encerrado Era de lo más raro Parecía una casa Grande Y más bien Aireada Con pequeños jazmines De todos los colores Bordeando todo el camino Entre la casa Ni con hombres Ni con hombres Ni con mujeres Ni con ninguna Otra cosa Si no estaba loco Estos hijos de puta Terminarán volviéndome loco Tengo que escapar Lo intentaré esta noche A veces escapar A las nueve y diez de la noche La enfermera O el guardián Nunca terminaba de saber Quién me miraba Me preguntó Si estaba nervioso Pensé Se siempre En voz baja Para mí Que ella Se había dado cuenta De que yo quería escapar A punto de preferir Callar Y en medio Giró De su mirada Si yo tampoco lo entendía Entonces espera A punto de preferir Callar Y en medio Giro De su mirada Para seguir el recorrido Estallé En un llanto Incomprensible Y me abalancé Sobre la enfermera Y mordí sus labios Y le puse Inmediatamente La mano en el coño La tuve Inmovilizada En este mecanismo Casi quince minutos Con lo cual Había desviado Por esa noche Definitivamente El ritmo Del encierro La enfermera Mientras se bajaba La falda Y se arreglaba Un poco las tetas Me miró Por última vez Profundamente A los ojos Y me dijo Antes de irse Eres un monstruo Unos pasos Más adelante Caía golpeada Brutalmente Por una fuerza invisible Me di cuenta Inmediatamente De que por este Mismo mecanismo Debían haber muerto Las tres viejas Yo era un monstruo En verdad Lo digo de verdad En ese momento Sentí que debía ser Ejecutado Que un niño Con semejante poder En los genitales Mejor que muriera O que por lo menos Lo mantuvieran encerrado Decidí no escaparme Y si el psiquiatra Que me vendría a ver Al día siguiente Era inteligente Le contaría Por fin Toda la verdad ¡Argh! Los nuevos ruidos Me sacaron De mis Ensoñaciones Los nuevos ruidos Me sacaron De mis Ensoñaciones Los otros Reclusos Y los guardias Y las enfermeras Y el director Y la policía Entera Corrían y gritaban Alrededor De la enfermera Muerta Y nadie Se explicaba Quien la había Golpeado De golpe Todos dejaron De mirar El cuerpo muerto De la enfermera Para mirarme A mí Y uno De los recruzos Dijo en voz alta Que yo era El último En haber estado Cerca de la enfermera Un hombre Corpulento Se acercó a mí Y tuve miedo Este me mata Pensé Pero no El tipo Se paró Al lado mío Me apretó Un poco Los músculos Del brazo derecho Y de la pierna izquierda Movió la cabeza De un lado para otro Y como si no pudiera creer Lo que decía Este no mató a nadie O mejor dicho Agregó enseguida ¿De dónde sacará fuerza Ese canijo Para matar a alguien? Y se fue caminando Unos pasos Muy despacio Y luego se volvió Y en su cara Había algo Como la alegría De algún descubrimiento Y pegó unos saltitos Y se fue acercando a mí Me dio un beso En la frente Y le dijo al resto Pero si es casi un niño Y se volvió a mover No sé cómo Y sin querer Me tocó la polla Y cayó muerto ¿Qué? Y cayó muerto Recordé en ese momento Los versos de un poeta Latinoamericano Mi vida Es un erial Flor que toco Se deshoja Volví a pensar En los extraterrestres Y aceleradamente Volví a abandonar Dicho pensamiento Por absurdo La última muerte Por haberse verificado Delante de tanta gente Mostraba claramente Por lo menos Que yo no era responsable Directo De dichos actos Este pensamiento Me llevaba Otra vez En una circularidad Casi perfecta A pensar Que entre yo Y los muertos Había una fuerza Que no era mía Ni era de los muertos Una fuerza Que sin ser sentida Por mí En mí Mataba a otros Desde mis genitales Hasta ahora Con el contacto directo Y entonces Me di cuenta De que lo que me pasaba No eran las vicisitudes De un niño De diez años Peleado con su madre Sino más bien Que yo era víctima De un plan De una mente superior Por lo menos Superior A la mente Del hombre actual Y me desmayé Me soñé de Bill Y también me soñé de profeta Me vi fabricando Una bomba atómica Con mi propio semen Una bomba de neutrones Con mi propia orina Y lo digo de verdad También con los perfumes De mi propia mierda Fabriqueo la bomba Esa noche Me soñé poderoso Y a la mañana siguiente Me desperté otra vez más Como todos los días Sin saber Qué había sido Sueño Y qué realidad El lugar era otro Al de la noche anterior Espero Pero me dije No haber matado A nadie más Esta noche Esta vez El lugar Tampoco era mi casa Sino más bien Un lugar Demasiado Confortable Para mi imaginación Esplendorosos Siones Y lámparas De amianto Y ceras Y grandes cajas Llenas de varilla Y trozos De hashish De hashish De hashish En pequeños Cofrecitos De plata Y luces Y esta vez Esto creo Recordarlo perfectamente Una mujer hermosa Pero rara Toda la belleza La tenía en los ojos Sus ojos Eran verdaderamente hermosos Ojos que ya nunca Podría dejar de mirar Y sin embargo En lugar De abalanzarme Sobre ella Me senté Esta vez Tranquilamente En uno De los cómodos Sillones Y comencé A liar Tratando De no ponerme Nervioso Tratando De demostrarle A esa imbécil Toda su hermosura Toda su hermosura En mis manos Lo hice A la perfección Cuando termine De liar Di dos o tres pitadas Y le convidé A la desconocida Que todavía Sin decir palabra Se acercó a mí Hasta poner su cuerpo Blandamente A unos veinte centímetros De mi pierna derecha Y tratando De que yo No desviara La mirada Me dijo Cropocha Y yo rápidamente Como si esa palabra Hubiese significado Algo para mí Usted es la hija De puta Que mató A las tres viejas Y a los dos policías Y me quedé tranquilo Y seguí fumando Porque fumar María Siempre me hacía bien Y tratando De seducir A esa mujer Desví la mirada Y volví a desmayarme No sabré nunca Cuánto tiempo Estuve sin conocimiento O bien De qué mecanismo Se valió ella Primero Para desmayarme Ya que podría pensar Que no había sido Un desmayo común Porque yo En mi cuerpo O en lo que sea de mí No sentí Ninguna señal De desmayo Sino más bien Que el desmayo Ocurrió Sin previo aviso Y segundo ¿Cómo era posible Que yo volviera Otra vez en mí? Mi cuerpo Había caído Del sillón O bien ella Me había bajado Al piso Recostado Sobre la mullida Alfombra Y descansando Mi cabeza Sobre un almohadón De plumas Más que muerto Tranquilo Más que desmayado Relajado El paraíso El paraíso Me parecía poco Para expresar Ese estado Ella Volvió Al ataque Cropocha Lipúsquia Y yo creía Entender Perfectamente Que ella Merecía Tus ojos En mis ojos Aquí en mis ojos Donde reside Mi belleza Reside tu vida Y cuando todavía El recuerdo De tus dioses Tiré de ti Hacia la muerte Puedes vivir aún Cerrando tus ojos Así como yo Entendía Sus grunillos Todo era demasiado Simple Y casi perfecto Quiero decir Todo Era demasiado Loco Nena Aquí era Estaba claro Emocionante ¿No? Puede ser Estaba claro Estaba claro Aquí a la derecha No Un poco más arriba En medio Estaba claro Que ella entendía Más de mí De lo que decía Mirarla a los ojos No me costaba Ningún trabajo Ya que ella Era la que se encargaba Todo el tiempo De mis ojos abiertos De mirarme a los ojos En caso de que yo Me aburriera De sus ojos Cosa Por otro lado Bastante improbable Ya que sus ojos Eran hermosos O bien Si algo O alguien Pudiera llamarme La atención Más que sus ojos Yo podría En ambos casos Cerrar los ojos Y entretenerme Un tiempo Con mis fantasías Que a partir De ese momento Solo serían El recuerdo De sus ojos Por momentos Por momentos Se me aparecía Claro Que la marihuana Esta vez Me estaba haciendo Un efecto Desastroso Ella hablaba En un idioma Que yo no entendía Y que sin embargo Entendía O bien O bien creía entender O bien creía entender Y que por creer entender Lo que realmente Nadie me dijo Había quedado Condenado a vivir De una manera Particular Pendiente De una luz La luz De sus ojos Enciendo Otro cigarrillo Verifico Si todas las puertas Y las ventanas De la casa Están adecuadamente Cerradas Y fumo Y busco En esa inmensidad Un punto fijo Algo conocido Que pusiera fin A semejante viaje Yo también Clamo Por lo que clama Todo el mundo Quiero igualdad Libertad Trabajo Para todos Que nadie Explote a nadie Que nadie Ame a nadie Que nadie Tenga necesidad De enseñar a nadie A vivir Que no existan Ni los colegios Ni las cárceles Ni la homosexualidad Ni la heterosexualidad Ni el individuo Ni la familia Ni el Estado Ni la revolución Ni derecha Ni izquierda Sino tan solo Como las márgenes De un río La razón Y la locura Serán antigüedades De la ideología Y la burguesía Y el proletariado Un error Bebo de este néctar De esperanzas Una copa más Explotados Y no explotados Intelectuales Artistas Reventados Sociales Madre o padre De familia Dispuestos a todo Enfermeras Personal subalterno De las casas De masajes Homosexuales Feministas Poetas En general Partidos Revolucionarios Equivocados Prostitutas De cualquier edad Y de cualquier sexo Ladrones Solitarios Religiosos Y religiosas Con ganas De vivir Madre soltera Padre soltero Hijo sin padre Y sin madre Extranjero Con identidad Precaria Buzos Mineros Destarpladores De cloacas Trabajadores Del metro En fin Todo aquello Que trabaje Bajo tierra Los muertos En general Fetichistas De todo tipo Amantes Del dinero De las plantas De los animales De las mujeres De los hombres Amantes De los niños De la cultura De la civilización Del progreso Curadores De todo tipo Instructores Guardianes De cárceles Sabios De la vida Maestros En general Guías De todo tipo Trabajadores De los baños Públicos Personal De servicio Médicos En general Hombres Y mujeres Salud Bebo De este néctar De esperanza Una copa más No quiero La guerra Y tampoco Quiero la paz Porque la paz Siempre es Un trozo De la guerra No quiero Ni los esclavos Ni los amos Puestos en libertad Los presos Deben ser puestos Inmediatamente En libertad Los guardias Si los esclavos Consiguen Por fin Su libertad Que haya también Para los amos Libertad Que la sexualidad Sea libre Y que también Sea libre La reproducción Que no se vuelva A cometer El error De creer Que la transformación De los modos De producción Quiere decir Transformación De la ideología Todo humano Debe saberlo Y ahí la revolución Todavía No ha comenzado Que no exista El respeto Porque si no Se va a maltratar A nadie Y nadie se va A sentir maltratado No será necesario Respetar a nadie Chicos y grandes Salud Bebo de este néctar De esperanzas Una copa más Que el espacio Y el tiempo Sean infinitos Como infinitas Son las formas Y el tiempo De lo humano Que el sol No sea nuestro fin Y que tampoco El sol Sea nuestro límite Que nuestra propia muerte No sea nuestro límite Que se termine Si es necesario Por decreto La paranoia Intergaláctica Que el mundo Sea para todos Y que para todos Sea el universo También para Sus actuales Habitantes Y también Para nosotros Y basta De seguirnos Tirando estrellas Pequeñas y grandes A los ojos Basta 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 De que exóticos Experimentos Tanto de vuestra parte Como de la nuestra Traten de demostrarse Desde hace miles Y miles de años Quien puede más Quien puede menos A quien le corresponde dominar Y basta De mío y de tuyo De nativo Y de extraño Y basta De escritores Y lectores Porque ha llegado La hora De conversar Terrestres Y extraterrestres Salud Vamos A noche parece que zarpé Esta mañana Casi mediodía Prefiero no abrir Los ojos Estiro mis manos Tratando de saber Dónde estoy No puedo dejar De recordar A mi abuelo Antonio El padre De mi madre Con sus manos Tratando de arrancarle Un color A las cosas Su fe Era ciega Su fe Era infinita Yo me acercaba Silenciosamente A él Para engañarlo Y en silencio Le tomaba Alguna de sus manos Y se la ponía En mi cara Y sus dedos Se apoyaban lentamente Sobre mis párpados Y un ángulo De su pulgar Rozaba Imperfectiblemente Mis labios Y yo me sonrojaba Sin que se me viera Y él exclamaba Como si fuera La primera vez Aquí está conmigo El genio El que lo ve todo Y bajaba sus brazos Por el costado De mis brazos Y tomándome De las manos Me hacía volar Por los aires Y a pesar de toda la ceguera A pesar de todo mi temblor Volvía otra vez más A caer siempre Entre sus brazos La noche siempre Tiene el vértigo De la pasión Me decía Al sol La gente se entontece Todo el calor Queda en la piel El sol Me decía No llega a la sangre Sin sol El tiempo es otro Y rezongaba Y encendía su pipa Y en medio de las blasfemias Me preguntaba Si se había puesto Muy rojo Y yo le contestaba Que sí Que como un tomate Y él se reía Como si morirse También estuviera bien Y se levantaba De su asiento Y golpeaba Las paredes Con los puños cerrados Y me paseaba Sobre sus hombros Por el patio Y me preguntaba Por el color De las uvas ¿De qué color Son exactamente Las pequeñas plantitas Que crecen Entre nuestros pies? ¿De qué color El cielo? ¿De qué color El culo de María? Negro Y así pasábamos La mañana Y terminábamos Sentados bajo la higuera Donde yo Le explicaba Por millonésima vez Que los colores No existen Que todo es negro Y los colores Están en la mirada Su alma Se abría Al paso De mis pequeñas palabras Y nos quedábamos En silencio Y María Era la música Que rompía El encantamiento Y volvíamos Con sus palabras A la vida Los hombres Siempre tienen cuentas Pendientes Con la justicia Un niño tonto Y un viejo tonto Queriendo descubrir El mundo Y los dos Están con los ojos Cerrados Su voz Era el cristal La luz Y la sombra Son el mismo mundo Y emprendía La retirada A balope Tendido por el patio Y el único color Era María Busco Sigo buscando Entre las esperanzas De un recuerdo A todo mi razón Despuelvo de ella Aún sin sentido Te escribo Dejo pasar Entre las teclas De la máquina Los afectos Más reprimidos Hoy estoy ágil Como una paloma Entre los buitres Como una paloma A punto de ser Decapitada Por la paz Soy todavía blanco En la esperanza De ser múltiple Y sin embargo Un ajetreo En mis entrañas Anuncia el espacio Nocturno Para mis ojos Fuera de mí Volando A ras del cielo Desorbitados A punto de caer Inmaculado licor Entre tus piernas De gacela perdida De gacela abierta A los manantiales De gacela estropeada Por la civilización Busco entre los recuerdos Una esperanza Y no encuentro recuerdos Desbaratado el plan El de mis locas intenciones Escribir también Contra mí mismo Tanta locura Tanta alegría En medio de tanta locura Más que tocar fondo Me elevo desesperadamente Entre los astros Espuma de cielo Me dejo comer Por el vacío Soy una de las últimas Astillas de la tierra Ya no puedo volver Ni detenerme Hacerme fuego Es mi destino Incendiar también El universo Fresas Y fresnos marinos Ínfimo trópico De deseo Aleteo fugaz Contra las olas Y también Contra el viento Me imagino Tantas veces Sentado en una silla Para siempre Ligando el mundo Entre mis letras Páginas como Gigantescas Olas oceánicas Lento de venir Entre las letras Como si fuera Entre montañas Y valles del sol Y los ríos Cortando por el medio Toda una ciudad Tejo una red De versos Incalculable No haga ningún esfuerzo Escapar es imposible Teja Conmigo Amablemente Lo grande Solo asusta A los solitarios Deje que sus ojos Se vuelen De sus órbitas Hágase universal Recorra el espacio Celeste Fuera de sí Cielo y vértigo Para sus ojos Desorbitados Te escribo ¿Ves? Te escribo En las paredes Pongo tu nombre Ciego En las paredes Te pido perdón Tú Tú Eres la que vino Del espacio celeste Para verme Para detener en mí El tiempo De los hombres O yo soy simplemente Borrasca marítima En tu mirada Abre los ojos Pequeña bestia Que tu imaginación No tiene límites Y algo como una boca En mis genitales Despierta niño Y su voz Se partía Entre mis ojos Y yo seguía Prefiriendo El calor De aquello Como una boca En mis genitales Y las viejas Imágenes De un pequeño Niño Entre los estallidos Prefiero a tu piel De loca Y a tu palabra De loca Las negrudas Los negros Acantilados Interiores Viajo Con la destreza De haber viajado Contigo Por el universo Por mis recuerdos Recorro Con mis manos En lo que debería Ser el sexo De tu boca La galaxia Del verde Reflejo De la nada Lago De las aproximaciones Quiero tu boca Entre mis dientes Tu cuello Entre mis dientes Tus ojos Entre mis dientes De vampiro Asustado Por tu belleza No seas maricón Abre los ojos Y ella Era silenciosa Todavía en la mañana Y yo le contestaba Con fuerza Con furia Joven Tensa Cuerda Entre las flores Ella también Cedería Tarde o temprano Si yo seguía Con los ojos cerrados A ella Le terminarían Gustando más Vivir dentro de mí Que vivir fuera de mí Sería ella Lo digo Aunque en este momento No se pueda creer Si yo mantenía Mi firmeza Ella terminaría Pidiéndome Que cerrara los ojos Cierra los ojos Mi amor Muere en mis brazos Todo tu semen Para mí Para mí Toda tu locura Por fin Por fin me decidí Y hablé En voz alta La que estuvo Conmigo anoche ¿Está ahí todavía? ¿O ya me transportaron A otro sitio? A veces El silencio Era bueno Y a veces El silencio Era insoportable Estaba claro Que ella Sin mis ojos Abiertos No existía Su filosofía Era como mínimo Una filosofía Dualista Y sin embargo Yo preferí insistir En eso Del valor De la palabra Me dije Que un niño Que ya había cometido Cinco asesinatos Bien podría Permitirse El capricho De vivir Como su abuelo Con los ojos Cerrados Y decirle A esa señorita Que habló La noche anterior Con él Que le hiciera De María Yo soy Le dije Aquel capaz De pegar Diez mil martillazos Sobre la misma palabra Hasta que la palabra Sangre Yo soy Madame El que rompía Baldosas En el cordón De la vereda Usted Si no quiere No me conteste A mí me da igual Pero eso sí Siga chupando Aleje de mí Toda sospecha Hágame su Dios Y yo Abriré mis ojos Para que usted Aparezca Radiante Y llena de esperanzas Y cerraré mis ojos Para que usted Descanse Tranquilamente Hasta la próxima jornada Iremos por los circos Y yo diré Aquí Conmigo Lo que no existe La bella Que sólo puede En el resplandor De mi mirada Y subiremos Al trapecio Juntos Y tú me dirás Hijo de puta Mira qué Mira qué has hecho De mi vida Cruje bajo mis pies Una canción Inolvidable Abre los ojos Maricón A veces resulta Que las voces interiores Parecen voces exteriores A veces resulta Que cualquier imaginación Es más brutal Que cualquier realidad Y abrí los ojos Y sólo para comprobar Que el mundo Era una pequeña bola De nieve gigantesca Y que ella Silueta de lo posible Tendida tranquilamente Entre mis piernas abiertas Acariciaba mis genitales Con ternura Y ahora tangible Real Como mi propia madre Me comentaba naturalmente Que mis genitales Eran todo el poder Del nuevo poder Y los besaba Tranquilamente Como se besan Los monumentos O las armas De guerra Antes de encontrarse Con el enemigo Me molestó la escena Y le di una patada En la mandíbula Todo era inútil Ahora ella Era dos Monigote del tiempo Mi suerte Estaba jugada O yo estaba En el hospicio O esos seres Eran algo Que no se puede decir Exactamente Humanos de la tierra Bien Grité Me doy por vencido ¿A quién tengo Que matar ahora? ¿Esto es una invasión? Háblame Nena Dime Que el amor existe Que entre tus piernas Vibra Como de antaño Vibra entre las piernas De una mujer El universo Dime una palabra Dame una prueba Carnal De tu existencia Ella Arrancó sus ojos Y los puso Entre mis manos Y yo comencé A llorar Como un loco Y nos abrazamos Y bailamos Hasta el amanecer Y nos tocamos Y nos metimos Uno dentro del otro Y otro dentro del uno Y fuimos todos Y no fuimos ninguno Y a la mañana siguiente La reproducción Había tomado Proporciones incalculables Millones y millones De seres Iguales a ella Me miraban Extasiadas A mí me tocaba Ahora rey absoluto De la galaxia verde Conquistar la pequeña tierra Poner sobre la tierra El amor Un niño Y millones de locas Etéreas y rejadas Sexos de nubes Organzas y espejismos Y un niño Un arrebato de ser Entre las piernas Y cada vez Que una de ellas Me rozaba Nacía Un nuevo ser Pensé seriamente Que si lo que me estaba Ocurriendo era real No habría seguramente Comida para todos Morir Muere lo igual Seguí pensando Y me quedé tranquilo Sentí un cansancio enorme De tanto sexo multicolor De tanto sentimiento Y me quedé dormido Grandes titulares En los periódicos Anunciaban Que mi vida Se complicaba Cada día más El niño asesino No está solo Huye de la cárcel Y previamente Mata a dos guardias Cabrones Me los cargaron Me los cargaron a mí Mi sexo Me terminará Volviendo loco Allá mata Aquí da vida ¿A quién estaré Traicionando? Me pregunto Nunca sabré Que era peor Soñar O vivir Ellas eran tercas Pertinaces Reclamaban todo el día Su libertad Yo muy bien No entendía De qué libertad Se trataba Ya que ellas Eran las invasoras Solo aquellas dos palabras Que pronunció Esa extraña mujer Y después Ninguna vez más Ninguna de ellas Volvió a decir Una sola palabra Gestos Fugaces movimientos De su cuerpo Me indicaban La dirección Del recorrido Yo a veces Acertaba Sí Me quieren matar Me quieren matar No, estaba encendido Pero no Me quieren matar En realidad no funcionaba A ver Está apagado, ¿eh? Ahora sí A ver No está enchufado No está enchufado Está apagado No, pues está encendido Lo que no está Es el cargador puesto A ver ahora No sale Sí, sí, sí Sale Bueno, no se me van a ver ¿El Cruz dónde está? ¿Cruz? Cruz se fue a comprar melones ¿Ahora no? En temporada Estamos en temporada ¡Cruz! No, se fue a comprar Y se puso la chaqueta Decirle que no anda el aparato Porque estoy muriendo Y que ella va a ser La responsable Directa de la muerte Solo aquellas Comprando melones Viene con el enchufo ¿Cómo? Y ahora viene con el enchufo Con el enchufo Pero eso se escucha Que suena, ¿no? Sí ¿Qué? Que suena Que el aparato Está funcionando No, no sale Pero aquí Ahora ¿Qué sale? Si hay que hacerte El boca a boca Te lo hacemos ¿Qué? Llamamos a Dicustia Solo aquellas dos palabras Que pronunció esa extraña mujer Y después Ninguna vez más Ninguna de ellas Boca boca por arriba Boca boca por abajo Boca culo Boca culo Boca culo no sé si hay Ninguna de ellas Volvió a decir una sola palabra Gestos Fugaces movimientos de sus cuerpos Me indicaban la dirección del recorrido Yo a veces acertaba Y otras veces íbamos a parar a la mierda Eso sí Todo era vuelo y armonía A la mañana siguiente Preguntaría ¿Quién es? ¿De compra melones? No, estoy con Alejandra y Olga ¿Qué? Están preparando la fiesta Para dormir Está con Alejandra y con Olga Estoy colaborando con Alejandra ¿Qué ha sido? Ayudándola a tratar ahora ¿Qué? Dios mío Ayudándola en la remendida Déjame morir aquí Déjame tratar al menos Esto es para el superviejo Para tu libro de próxima escritura ¿Tienes camisetas de esa debajo con la S? ¿Qué? Que si debajo de la camisa Tienes la camiseta con la S No ¿Del superviejo? Sí Oh, hay que comprar Lo sube un poquito Sí, subí ¿No le llegaría muy fuerte Ni enchufe No andamos Ahí, ahí sale Ahí sale Es que estaba al 4 Y ahora lo subí al 5 Ahí sale, ahí sale Y no abandones tu tarea De resucitar a las personas Vamos Nada, cualquier cosa Sí Yo te llamo y vos no atendí el teléfono Sí, conmigo A ver lo que vi Me has llamado y ha tenido Está bien, tranquilo Eso sí Todo era vuelo y armonía A la mañana siguiente Preguntaría ¿Quiénes éramos? ¿Contra quiénes debíamos pelear? ¿Qué era lo que verdaderamente estaba permitido entre todas nosotras? Estas bestias no conocían la palabra hombre ¿Qué con el enemigo? Porque eso de seguir matando a mis hermanos para que ellas tengan el oxígeno necesario para vivir El espacio vital mínimo posible Así decían ellas con sus miradas Eso no puede ser Claro que el desastre ya lo había hecho Mi cuerpo ya no era mi cuerpo Mi voz ya no era mi voz Preguntar a quién Si nadie hablaba Escapar no era sólo difícil para ellas Sino que todavía era más difícil para mí Yo fui el que con mis letras Atrapé sus vendimias Sus cielos claros Ellas eran parte de mí Y yo era parte de ellas Y en ese ser parte uno del otro Ellas y yo formábamos al mismo tiempo Parte de mi vida Y todo era así de bestial y de sublime Entre tanto fuego Escapando de nuestras propias fantasías Llegamos al centro de una selva Una ciudad Una pequeña ciudad al sur de Europa Donde nadie pudiera sospechar de una multitud de mujeres avergonzadas Y en el mejor de los casos Desesperadas Y un niño indefenso En unos días Ellas haciendo movimientos Y yo hablando Queríamos conquistar además de la Tierra Todo el universo Soñoliento Sin entender Qué era lo que me pertenecía Y qué la locura Iba comprobando Que estábamos en una especie de gran ciudad Pero escondida bajo tierra O colgada del espacio celeste Cuando se hablaba de la Tierra Siempre se hablaba de algo Que no era el lugar donde estábamos Ellas Mientras tanto Así como habían nacido con tanta facilidad Morían con tanta facilidad Sus vidas dependían del tiempo de mis ojos abiertos Y esto último De cualquier manera Dependía de un cierto escalafón Donde había algunas que se morían A las pocas horas de mis ojos cerrados Y otras que morirían solo después de 25 horas de mis ojos cerrados Quiero decir que había entre ellas Y hasta que dependiera de mis ojos Varias inmortales Cropocha Lipusquia estaba siempre a mi lado Ella parecía lo único real Y todo lo otro más que real Dependiendo de sus superpoderes Porque de eso ya me había convencido Después de los primeros días Y mediante un severo estudio de mis capacidades Decidieron que yo podía tener a mi cargo Un ejército de 59 fantasmas Y ella Arrebato de piel Tus ojos de magnolia fragmentada Eso donde yo estaba No era claramente ningún hospicio Sino más bien una especie de ciudad de lujo Donde por rey Se me cuidaba de una manera especial Si mi madre me viera tan contento Rodeado de tanto amor Seguramente se moriría de rabia Sin embargo Pensándolo bien Podría todo ser por ahora un sueño Abrir y cerrar los ojos dentro de un sueño Serían simplemente aperturas A otras cadenas significantes Y solo eso Que con los ojos cerrados Fuese interior Y con los ojos abiertos Y real En verdad no hablaba a favor De ninguna de las dos situaciones Crecer así Entre tantas mujeres Por momentos me parecía bochornoso Por la noche La que parecía la jefa de entre ellas Y su mejor amiga Así me dijeron Cantaron y bailaron Para mí esa noche Y en el movimiento de sus cuerpos Se perdían mis últimos recuerdos De la civilización terrestre Una mujer nace a la vida Me decían Mientras cantaban y bailaban Y se metían por mis ojos Como vientos de luna Y aterrizaban en mi sexo Como si todo fuese increíble Y perfecto a la vez No podía saber Cuánto tiempo había pasado Porque no era con el tiempo Del reloj Como se medían Esas escenas de amor Que con el tiempo Ellas decían Me iría acostumbrando Y no solo eso Sino que También Terminaría deseando Estar con dos de ellas Y a veces Espectacularmente Con tres o cuatro O bien El número Que a ellas Se les ocurriera Porque yo En definitiva Terminaría Terminaría Siendo de ellas Su deseo Si se trataba De una guerra convencional Empezaba a quedar claro Que yo Perdería la guerra Así que Todas mis esperanzas En la entrega Se reducían a pensar Que la guerra Debería ser otra cosa A veces En claras noches De luna Llegaba a sentir Que ellas querían Dominar con sus sexos Lo que el hombre No había podido Dominar con armas Poderosas Y con armas Escandalosamente Destructoras Como esa última bomba Que acaban de fabricar Los estados poderosos Esa que se te meten Los ojos Y te hace ver La vida color de rosa Aunque te estén Torturando El plan De cualquier manera No era un plan mío Sino más bien Yo Esta vez Era parte de un plan Lo que tampoco Entendía era Por qué me habían Elegido a mí O Yo era parte De ellas Desde antes ¿Qué inteligencia O qué anormalidad Esencial Hacían de mí La persona Apta Para semejante plan? O sería simplemente Y considerando Que ellas ahora Eran casi mudas Mi facilidad de palabra Lo que había hecho Que ellas me eligieran Su rey Su único deseo Un pedazo Un pedazo De carne Semejante Todo en mí Servía Mis pies Mis manos Mis ojos Todo era Voz en mí En sus miradas Ellas poseían Algo en la manera De hacer el amor Que yo había Comenzado a dudar De la afán De destrucción Que mi fantasía Les atribuía Salvado ese nivel De desconfianza Sentía en mi sexo Que había comenzado Otro periodo De relación Que como yo venía Entendiendo la cosa Era otro periodo más En la invasión De la tierra La amistad Y el amor Me decían Son más universales Que ciertas ideas O mejor dicho Que cualquier idea Porque yo amaba Esos pequeños monstruos Desesperados De libertad Con la misma intensidad Con la que había amado A mi madre Y a mis compañeritas Del colegio primario Estaba claro Que el amor Era un sentimiento Que podía surgir En el hombre Sin que éste Pronunciara ninguna palabra Ya había jurisprudencia Asentada De ciertos problemas Que ciertos estados Habían tenido Durante las guerras Ya que a veces Sus mejores soldados Se enamoraban Del enemigo De golpe Sentí Que comenzaba A comprender El plan Ellas tratarían Después De aprender De aprender Conmigo Cómo tenían Que vivir Sobre la tierra Para no ser Descubiertas Enamorar A los poderosos Como habían hecho Conmigo Porque yo Estaba enamorado Ya prácticamente No dormía Y recordando Ciertas prácticas Con animales Domésticos Y pequeños niños Comencé A llamarlas A cada una Por un nombre Distinto Y a tantas Llamaba Como mera Posible Recordar Esto Si bien Trajo aparejado Un poco De orden Ya que ellas Obedecían Al nombre Que yo les otorgaba Creó así mismo El problema De que Si yo no Nombraba Ella no existía La dependencia De mí Era casi Que sería La luna Sin la palabra Luna La dependencia De mí Era casi Irracional Comencé A imaginarme Entonces ¿Cuál sería Mi dependencia? La prueba De confianza Que ellas Me darían Sería Sin lugar A dudas Resucitar A los cinco Muertos Esto me daría Una posición En el sistema Conveniente Seguramente Después de la ceremonia De la resucitación Algunas relaciones A establecer Que ellas Me indicarían Harían posible Comenzar A pensar En una estrategia Claro que Todo esto Era algo Solitario Ya que yo No había podido Hablar con ellas Y que todo esto Era producto De mi imaginación Ya que Si bien ellas Me hacían sentir El cuerpo Yo otras veces Había soñado Y había sentido Mi cuerpo Como cuando Era vigilia Además Se me complicaba La solución Del problema Porque si ahora Ellas Después de lo que A mí se me aparecía Como mucho tiempo En silencio Y seguiría dudando Acerca de si Ellas realmente Me hablaron O hablaron Por mi boca Porque yo Antes que ella Había hablado La situación Era la mar de Complicada Y yo todavía Seguía siendo El niño asesino Y lo peor Que cada día Que pasaba El niño Que al no ser Encontrado Por la policía De ningún estado Los diarios Atribuían Al pequeño Una capacidad Más Hasta llegaron A darme Por muerto A lo cual Mi madre Otra vez Gritando por la calle Decía Que el niño No había muerto De ninguna manera Porque si no Ella lo hubiese Sentido En su corazón No cabrían dudas Mi madre Y ellas Estaban hechas De la misma materia Las diferencias Solo se notaban En la diferencia De moral Dice Pedro Pedro dice En estos tiempos Tan oscuros Cuanto se agradece Y cuanto se necesita La voz libre Fuerte y culta De la poesía De Menaza Un abrazo Queridos Maestros Y amigos Hola Pedro Te quiero El hombre más Inteligente De España Él no lo sabe Pero yo sé Es muy inteligente En parte Pero es muy estudioso Es muy estudioso Y después Yo lo autoricé A que hagan en cuenta Que todos mis libros Los escribió Él Se ha vuelto Junto Al Pedro Al Pedro Sí ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A usted Sí A usted Tu cuerpo Tu cuerpo Es el amor No Era a ti Aprovecha Para hacer Una pregunta A ver Estrujese el cerebro Mierda Semón Tenés cerebro Estrujátelo Sí Una pregunta A fecea íntima Que realmente Los tiempos Actualmente Son más oscuros Que antes ¿Cómo? Que realmente Los tiempos Son más oscuros Que antes O lo promueven Nos lo pintan Nos lo pintan Más negros Que antes ¿Cuándo? Que cuando Bertolt Brecht Por ejemplo Hablaba de esos Tiempos oscuros Sombríos No Bertolt Brecht Era un poeta Sí Todavía no había Pasado lo que Veía Cambiamos Mirá De país Como de zapatos Y en aquel momento No había tanta Inmigración Tanta inmigración Pero ahora Sí Ahora Se cambia de país Como de zapatos Ah Entonces Es más oscuro Es un gran poeta Bertolt Brecht Gran poeta Por eso Que es difícil Que los contemporáneos Entiendan a su poeta ¿No? Porque el poeta Siempre habla del futuro Del futuro Y para el futuro Hay que prestar atención Cuando un beso va a comenzar No lo sé de mi color Para poderlo bailar Con este negro El vestido blanco Canto me va a comenzar Ahí, ahí, ahí Sí Te dijo A la mañana escuché un verso No, no, ¿cómo? A la mañana escuché un verso De menaza Que era Antes de los colores En mi brazo Será luz Sí Y ahora también Aquí dicen Los colores No existen, ¿no? Todo es negro Y los colores Están en la mirada Comentaba Muy bien Júntelo y hace un polo Sí, no Hay que aprender a robar Si no aprendes a robar Porque robar Es una manera de llamarle Es conocer lo que pasó Antes de uno ¿No? Yo escribí como todos los poetas Que me gustaron en mi vida Escribí como Pabés Escribí como Vector Reyes Escribí como Mayakov A Mayakovsky hasta le copié La manera de La cesura ¿No? En lugar de puntuar Bajarlo del globo Eso siempre me impresionó Que Huidobro En América Y Mayakovsky en Rusia Hayan escrito al mismo tiempo Uno al tazor Y el otro La nube en pantalones Que si ustedes lo leen Son dos libros Parecidos Escritos por la misma persona A tantos Eso siempre estuve en cuenta Yo pensé Que en el mundo hay Hay gente que se me parece Que se haga ver Que se haga ver ¿Cómo? Que dices que hay una persona Que se parece a ti, ¿no? De que leer Ah, que se haga ver Que se haga 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 Son fenómenos simultáneos, ¿no? ¿Cómo? Fenómenos simultáneos ¿Hay qué? Que son fenómenos simultáneos Sí Más o menos Sí No hay Unicidad No hay Nunca hay único Nunca hay único Lo que pasa es que No lo sabes Pero siempre que hay Un descubrimiento En otro lugar Hay un descubrimiento semejante Ocho mil millones Ocho mil millones somos ¿No? Nació el otro día El niño ocho mil millones Ocho mil millones ¿Viste? Son diferentes formas de amar Hay que Hay que ser más amplio De lo que uno es ¿No? Hay que soportar Que existan vidas Diferentes a las nuestras Que no es fácil Ya sé que no es fácil Pero es absolutamente necesario Antes de los colores del poeta Vos eras gris Sí, claro Eso ya Amaré Y yo recordaré haberte pintado Los labios con mi nombre Con mi nombre Codoro de aroma de limón Caballo de los astros Sin mi luz Codoro de la árboles Sí, claro Mi poesía El pulmón del universo Viste, yo tengo Trastorno de respiratorio No hay que joder No hay que joder No hay que joder Es el pulmón del universo Tengo pulmón del universo No hay que joder Codoro no, es un aprecio No hay que joder No hace mal No hay que joder Hacer que joder No hay que jodo No hay que joder No hay que joder Y no hay que joder Queda ¿sirve para...? bueno, no sirve sirve para el que la sepa utilizada una máquina perfecta es una máquina descompuesta en manos de un estúpido una máquina en perfecto funcionamiento está estropeada para alguien que era una santa humanitaria a Freud le orientaban en parte los poetas ¿cómo? que los poetas escribieron digo, Freud supo escuchar a los poetas que a Freud le orientaron los poetas sí, sí, es la pregunta es anterior a todo movimiento cínico la poesía es anterior a toda revolución había dos poetas cubanos uno creo que era Nicanor Parro, ¿no? creo, 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 ahora tengo la mente, lo sabe estaba viviendo en París en cuanto Fidel Castro tomó el poder los hizo venir, dice, la revolución necesita por eso pluriempleo tiene el poeta, ¿eh? multiuso mira, se hizo que dice que cada revolución tiene su poeta cada revolución tiene su poeta sí eso vale para saber si la revolución es verdadera o no si no tiene poeta, no es revolución una vez hecha la revolución te das cuenta que hay poetas en la zona no, ustedes son fáciles, ustedes hacen así primero hay que hacer las cosas para saber cómo se hicieron ustedes piensan que hay que saber cómo se hacen las cosas para hacerlas están equivocados, ¿eh? no van a poder hacer muchas cosas en su vida las cosas se hacen y después se averigua por reconstrucción epistemológica cómo se hicieron ese es el gran paso de la epistemología materialista, ¿no? dejar que las cosas ocurran y después investigar cómo ocurrieron no sé cómo ocurren las cosas, entonces hago las cosas una mierda una mierda desde los efectos, ¿no? ¿qué? de ciencias y efectos que son el psicoanálisis piensa desde el efecto la causa, ¿no? que desde la causa va a encontrar el efecto ¿por qué día de la semana? domingo tengo ganas de hacer noche, pero no doy más, estoy cansada me gustaría tanto salir de la calle contando de los 20 años, ahora tengo 82, publiqué 62 libros, a un libro por año yo, este, esta semana justo hice la lista llegó casi a 75 75 libros y no, creo que me olvide algunos tengo que chequear y hubo años partidos en dos claro, si te detenés a pensar ¿para qué va a servir lo que haces? deja de hacer si yo pienso que estoy escribiendo para darle un poeta a Madrid por fin, después de la ganación de 27 no hubo más poeta a Madrid yo estoy dándole un poeta a Madrid si pienso así no explico más no sé si Madrid se lo merece ¿qué quiere que te diga? ¿qué quiere que te diga? yo desde joven tengo una idea que no he podido realizar que era la casa del poeta ¿no? que después de los 60 años un poeta recibía beneficios en esa casa de dinero, de atención pero ahí está la idea ¿alguien podrá? así es frío en la calle ¿no? sí, muchísimo ¿no? ¿mucho? sí ¿ah, sí? sí, sí tú eres de una tierra cálida ¿no? sí, sí precisamente he venido hoy porque estoy de acuerdo pero tengo que ir de Colombia ¿ah, sí? sí, yo escribí a Colombia que va a viajar a Colombia a su tierra ¿por cuánto tiempo? un par de meses entonces quería venir antes de... llévate a un libro ah, claro, llévate a un libro sí ¿Freud y Lacan Hablado? ¿Freud y Lacan Hablado? ¿Puede sí? pregunta si puede llevarse Freud y Lacan Hablado sí o... o... ese o el... los secretos de un psicoanalista los secretos de un psicoanalista es uno de los dos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿or otro? ¿no? atención de la casa atención de la casa atención de la casa atención de la casa dicen por ahí qué desastre que soy mañana mañana ¿Qué? Mañana Mañana te espero, Juana, en el taller Mañana por la mañana te espero, Juana, en el taller ¿A dónde vas, Cruz? A buscar los libros ¿Cómo? A buscar los libros Vale, vale No, porque no te habías puesto la capucha Sí, soy de Cartagena, bueno, de la zona de Cartagena, es el trófico En Colombia estuve En frente de Cartagena 2-1, ¿no? Ah, en Cartagena, es un caos Las conferencias de Cali Las conferencias de Cali, sí Están ahí, en frente de la cana al lado Dos veces, dos Tuve días conferencias, porque a los cinco años Y un psicoanalista me dijo, hace tres días que he comprendido las conferencias que he tenido hace cinco años Son buenas las conferencias de Cali Me envalentoné, como me dijeron que eran todos psiconalistas en la sala Pero bueno, esto va a ser ganando Se equivocó en la paloma Se equivocó en la paloma Se equivocó en la paloma Qué situations, muy grandes Gente que estaba haciendo el bien Gaddafi pensaba construir un circuito de agua potable para toda la zona Unkhfraga Verde Lo estaba bideando, estaba construyendo el famoso tirano de ir a el otro Saddam Hussein había llevado a la mujer al alto más grado de humanidad ¿me entendés? las chicas tuvieron que volver a se retrasó 100 años en la revolución femenina volvieron al velo después de Estados Unidos habían perdido el velo trabajaban no cuidaban a los enfermos ¿deben que después tuvieron que cuidar a los enfermos? 100 años de retraso no, Estados Unidos es un... ¿verdad no? Boderer dice que leí otro día de Boderer que decía que Estados Unidos es una república mercantil... un estado fisiocrático fisiocrático es una una idea que había antes de la revolución francesa de Jara Cera es un estado fisiocrático y una república mercantilista prohibieron esta imagen porque se ve una teta y sale un montón de mujeres desnudas en Facebook y eso lo permiten y esto lo prohíben es arbitrario es arbitrario yo casi mato a una empleada del casino porque había un premio que te lo daban antes de los dos mil euros y se pasó de dos mil euros yo empecé a gritar pegué con el bastón en la máquina y vino una con un cuadernillo a explicarme y dije pero tú me vas a explicar a tu madre uno desapareció del casino por pelearse conmigo desapareció de Charm claro yo tenía razón era un premio que lo daban antes de los dos mil y dicen dos mil doscientos y no nos lo daban habían camusado la máquina ellos ya varios varias veces le gané el casino yo no una vez cuando me enojé y volví a la máquina esta máquina está trucada dije está trucada doctor no se ponga que doctor ni poronga que yo soy un jugador y sé lo que digo que esa máquina está trucada después vinieron con un vale de mil euros que era ochocientos euros a consolarme el otro día me di cuenta que la semana anterior ¿no? había un premio que te daba cuatrocientos euros y le ayudé ya empecé a jugar saqué ese premio y un doscientos euros y le dijeron porque era una máquina y habían arreglado la máquina por eso tengo suerte me fijo en Málaga se dice estar aliquindoy 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 podrán algún día escribir como lo pero escribir como lo es imposible he hecho muchas cosas buenas grandes viste me acuerdo que el hospital Posada era un hospital grande que era del ejército revolucionario del pueblo era ahí donde atendían a todas las madres y yo hice la maternidad Santa Rosa en una población de treinta mil habitantes ¿no? que no tenía maternidad y yo hice la maternidad vos sabés que los tipos me llamaron y me dijeron ¿qué necesita doctor? y entonces me pusieron la sala de parto y todo eso el hospital Posada un hospital que era un hospital muy grande que era del ejército revolucionario del EF claro mantenían buenas relaciones conmigo porque yo cuidaba de las mujeres y de los niños pues a veces ellos podían ir a joder haciendo la guerra a rascarse las pelotas en la guerra mientras yo cuidaba a los niños y a las mujeres cuidaba porque cuidaba porque atendía atendía me acuerdo un día le di a uno una cachetada estaba bailando hizo agua y seguía bailando y yo fui un padre en la cachetada rompió la bolsa ¿qué? rompió la bolsa de agua sí ahí bailando y y la cachetada ahí fue al hospital y le estuvo chico ¿por qué no quería ir al hospital? quería seguir bailando ¿sí? a ver qué locura de todo tío pero hay que habituarse que era el que todo loco y yo revierde decía hay locos lindos y hay locos de mierda loco lindo quería decir loco se quiere curar loco no se quiere curar es un loco de mierda pero también pasa con el neurótico ¿no? yo he tenido gente en la consulta cuando trabajaba gente que pagaba para no psicoanalizar el acto mío en Ciguanes fue tuve que vender la máquina de escribir que me regaló mi padre para pagar al psicoanalista un desgarramiento pero claro acepté el psiconal y después tuve mil máquinas de gré si habrá ambiente miren ambiente psicoanalítico habrá ambiente me acuerdo me acuerdo que hablar una vez lo encontraron por la calle le preguntaron un hombre muy fuerte y después otro me dijo que era un hombre inteligente ¿no? Abadi 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 que nunca había un hombre tan inteligente ¿viste? que era raro desde chiquito ahora de viejo soy un viejo boludo pero de eso de manera era interesante lo sigue siendo ¿cómo dice? que lo sigue siendo no te tires no te tires a ver el cuadro ese es el que le quiero mostrar al banquero tienen unos cuadros de mierda y dicen que si no lo ha producido la caixa no lo pueden poner yo le dije mira yo te voy a mandar una fotografía vos se lo mostrar lo que voy a ver acá mirá ves porque es es un cuadro paisado el que usan homenaje a España me parece que se llama pero ves tengo varios de esos mirá allá están allá están ahí allá están te muestro aquellos que están necesitados si levantate no vete nena ah yo si si ya que estás ahí ¿y cuál es? con la boca abierta llama mamá mirá les quiero cambiar todos los cuadros que tienen uno se lo voy a regalar y los otros se los voy a cobrar diez mil euros cada uno guay muy bien amenaza mira ese como el verde ese ahí que genio este apenas un ¿qué? apenas un verde ahí ¿no? perdido acá hay más bien mira este está bien bonita guay está bien ese tierra cielo y hombres mira vos bueno está bien está bien hay uno ¿qué? hay uno un poquito más más largo está al revés me parece sí Francisco Ortiz canta Norma ¿cómo? Francisco Ortiz canta Norma no, pero no, pero se llama así el cuadro ah, mientras él cantaba Norma yo pintaba eso pintaste como Francisco Ortiz ¿qué tiene en algún ruto? no, no hay el domingo ¿qué hay? si hay el domingo está bien está bien está bien está bien combo y moderno ¿viste? cowboy claro cowboy moderno tú eres un combo y moderno sí y ahí hacía cosas un día la maternidad había que arreglarla ¿no? entonces yo le dije a las mujeres que íbamos a arreglar a la maternidad que por favor concurriera y vinieron las chicas todas las chicas del pueblo menos los hombres y le dije no chicas los hijos se tienen copulando hombre y mujer así que va a los maridos los traen y trajimos todos los maridos y ahí rompimos nosotros teníamos que romper las paredes teníamos que tirar las paredes abajo para construir de nuevo y los chicos vinieron la mujer es siempre ¿qué? la mujer es siempre delante sí bueno yo las había convocado a ellas pensando que iban a traer a sus maridos porque se trataba de una demolición ahí sí que me querían los muchachos estaban parados en la esquina y me llamaban el gitano cuidado que viene el gitano y adivina lo que vamos a hacer era fácil yo pasaba por la gira a la vez hoy te van a robar y este lo que me sentían que yo era divino ¿y ahora no te quieren? ¿qué? ¿ahora no te quieren? sí ¿quién es? no sé dijiste vos me querés mucho vos me querés mucho y siempre me coge el corazón pues no sé aquellos muchachos no los vi más y además no deben ser muchachos deben ser todos viejos como yo unos años menos ahora con Grupo Cero Televisión y los recitales hay un montón de personas de Buenos Aires que te reconocen y hay una que dice que el año que viene viene Madrid a encontrarse con vos muy bien ¿cómo es ella? creo que Gabriela me parece Gabriela Michal claro ¿sí? no no estoy limpia ¿no? si yo a veces me extraño de todas las cosas buenas que hice ¿no? muchas cosas buenas pero sin quererlo sin pretenderlo haciendo lo que yo quería que era mi obligación mirá yo trabajaba como médico psicoanalista pero con la gente de pediatría entonces me di cuenta que los médicos llegaban a las 9 de la mañana y que las pacientes estaban desde las 7 y media esperando en un gran salón entonces yo pasaba revista de 7 y media a 9 analizando a las madres ahí todavía duerme el niño en la cama a la cocina ya y después me acordaba la semana siguiente y cambiaste el lugar del chico el documento único porque antes el documento decía padre y madre los chicos no tenían padre entonces aparecieron esto hay que arreglarlo esto inventé el documento único el nombre del niño ni padre ni madre entonces no se sabía si el chico era huérfano o no pero ¿saben qué trabajo? se negaba la gente este es el milagro de los panes de Jesús yo digo siempre que la gente prefería morirse de hambre Jesús tuvo que hacer un milagro para que comieran por lo tiempo estaban muriendo pero no hacían nada yo voy a ir yula ¿qué pasa? que se quedaron todos mudos ¿de qué? nada que no hay más comentarios después de lo que dijo Pedro ahí no hay más comentarios ¿de qué? que en estos tiempos tan oscuros se agradece y se necesita la voz libre fuerte y culta de la poesía de menaza bueno ya casi me voy ¿podrías regalarme una foto que me gustara? ¿qué dice? una foto ¿una foto de conmigo? ¿conmigo? ¿sí? no, puede venir ahí tienes una lenta ahí ¡qué bonita que está! ¡qué bonita que está! ¡qué bonita que está! ¡qué bonita que está! ¡ay! ¡qué cosa que van a pensar de vos! gracias de nada tráenos algo de tu lua café que por lo menos leí a la conferencia de Cali sí, aquí ya a ver lo que hice ahí ¿está bien? ¿ustedes cantaban hoy? ayer cantó Clemón ¿está mal de la garganta todavía? no, he llorado porque no canté bueno, continuamos el próximo día amigos fuerte abrazo chao, chao 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 chao